Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El miércoles pasado se cumplieron 40 años del asalto al Palacio Nacional y el gobierno lo celebró, como siempre, olvidando a los comandantes Hugo Torres y Dora María Telles. Para fines propagandísticos, basta con activar al Comandante Cero. Esa noche, Edén Pastora brindó una entrevista en CNN, donde dijo esto. Hay obispos perversos que parece que vienen del averno. ¿Sabe usted a quién le dicen paramilitares? A la policía voluntaria, que se tapa la cara porque la DEA les enseñó a taparse la cara. Finlandia y Nicaragua son los únicos donde tenemos igualdad de género. Creo que la CIA volvió a reclutar a Edén Pastora para destruir la credibilidad del régimen desde adentro. Yo no trabajé para la CIA. ¿Usted se reconcilió? El periodista Camilo Egaña sí que se ha sacrificado por Nicaragua. ¿Me está usted hablando de Nicaragua o de Dinamarca? En CNN no somos tontos. ¿Usted se entiende a sí mismo, señor Pastora? No me mienta, no me confunda. Ya yo tengo, yo tengo un, 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 en CNN tenemos un gran, gran entrenamiento de que llegó Trump al poder con las medias verdades. Primero entrevistó a Humberto Ortega. Y ahora a Edén Pastora. A este paso pronto le va a tocar la compañera. Porque todos queremos trabajo y paz. No insulte mi inteligencia. Camilo, gracias y lo siento. Vamos a compensarte de alguna manera. Mínimo le ponemos tu nombre a una calle cuando todo esto pase. Aunque hablando se entiende la gente, a veces cuesta. El comandante Daniel Ortega se tornó en contra de su viejo aliado, el empresario mediático Ángel González, e inició una campaña para controlar el Canal 10. El gobierno abrió una investigación por lavado de dinero en contra de su gerente, Carlos Pastora, y envió a un periodista oficialista a tomarse la redacción para darle golpe suave al director de Acción 10, Mauricio Madrigal. En exclusiva, tenemos una copia del manual del periodista oficialista que llevaba el infiltrado para capacitar a los periodistas del Canal 10. Repasemos las lecciones. Primera lección. Ejercita tus brazos regularmente. Solo así podrás sostener el micrófono, el teléfono o la grabadora. Mientras la compañera Rosario habla sin parar. Cuando está inspirada, puede llegar a hablar hasta por 30 minutos. Segunda lección. Ejercita tu memoria para aprenderte lo más rápido posible las palabras claves que el comandante y la compañera diseminan en sus discursos y declaraciones. Tendrás que repetirlas constantemente. No solo en tus reportes, sino también en la vida cotidiana. ¿Dónde está el baño? Al fondo a la derecha, por la ruta de prosperidad. Tercera lección. ¿Cómo controlar el impulso periodístico de hacer preguntas? Simplemente métete en la boca el cheque de tu salario o la tarjeta de débito. Así no podrás hablar y tendrás bien presente quien te paga. Y listo. Ahora usted también puede ser periodista oficialista. Prepare su currículum. El MACFOR celebró la explotación de un nuevo rubro inmune a las variaciones del clima, el calentamiento global y los caprichos de la banca. Se trata de los presos políticos. En solo cuatro meses, Nicaragua ha incrementado su producción de presos políticos con una velocidad pasmosa. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, tenemos 320 reos políticos. Y esos son solo los que se conocen. Imaginen cuántos más hay en cárceles secretas. Digo, granjas de perfil bajo. Daniel Ortega ha oficializado el nombramiento de su consuegro, Francisco Paco Díaz, como director general de la Policía Nacional. Así, Nicaragua se convierte en el primer país del mundo con un jefe de policía que no puede abrir una cuenta en un banco, ni tener tarjeta de crédito, ni trabajar con la Interpol porque Estados Unidos le aplicó la ley Magnitsky. Es un logro tan especial que Intur lo nombró embajador de marca en su campaña Nicaragua Única y Original. No es nepotismo. Lo que pasa es que es tan difícil encontrar gente de confianza que tenés que terminar contratando dentro de la familia. Ustedes saben, como la mafia italiana. Buenas noches.